No, 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 no. ¿Pero podemos parar a conversar, por favor? Sí, igual tengo que ir a la sala. Sí, pero el diputado Alessandri en el último tiempo está usando, digamos, el pensador. Y en este caso es muy sencillo, planteó que unos afiches que son de una determinada organización política trató de hacer creer a la ciudadanía que eran de un partido político que es parte del gobierno, lo cual no es efectivo. Y el problema es que el diputado Alessandri sabe perfectamente que no es efectivo.